El último que llega es cola de perro Esta es la fábrica abandonada El lugar donde todos los años al empezar el verano Hacemos nuestra fogata de los deseos Bueno, ya es la hora Todos tiran sus nombres y digan en voz alta sus deseos Yo deseo que... Que vos casas a la campeón Yo pido... ¡Ya sé! Tener mi propia banda de rock y ser un gran músico Yo pido... Que mi hermana tenga a su hija sin problemas Yo deseo... Que todos los chicos puedan ser libres Y que hagan lo que quieran, cuando quieran Dale Tomás, faltás vos Yo pido... Que nunca dejemos de ser amigos La piel se comporta Y sin la celosa Hacemos lejos Espinas y rosas Su dolor hecho ganas Somos mariposas Que queman sus alas Es hoy, no es mañana Es hoy cuando estalla la ley de la trama Cuando el peso es sexo y desear es llama Estamos distintos, demonios que avanzan Hoy explota el mundo Hoy explota el mundo Es hoy, no es mañana ¿Cuál es el segundo que miro distinto? ¿Cuál cuando pregunto quién soy? ¿Quién soy? Ella te siente Te rosa ¿Dónde quedó el tiempo? Del beso sin culpa Y cuando mis ojos Pusieron excusas Nos queman las ganas Miramos distinto Cambiamos nosotros No somos los mismos Es hoy cuando estalla la ley de la trampa Cuando el beso es sexo y desear es llama Estamos distintos, demonios que avanzan Hoy explota el mundo, es hoy, no es mañana Y este es Morena Bar, el lugar con más onda en Costa Esperanza Y ahí está Roberto, un tipo alegre como poco No, 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 vamos, vía, 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 vamos, vamos, fuera, che ¿Cómo no querías que te firmara el comercial para publicitar el boliche? Ahora no, después, cuando las chicas no estén descansando Miren, ahí vienen las turistas Seguro que se van a comer a todos los chicos de Costa Esperanza No me las banco Chicas, ellas ya lo habrán hecho Más bien, nena ¿Sabes que tienen nuestra edad? ¿Y si no lo hicieron todavía? Que se maten Sí, claro Uy, no, 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 no A mí no me filme, filmá ahí, mirá ahí Ah no, ah bueno Miren, es Juan Qué tarado ¿Y vos qué problema te haces? ¿Pasa algo con mi hermanito? Ay no, nada que ver Lo que pasa es que me da bronca que se comporten así como unos tontos Chicas, tendríamos que hacer algo Ay, ningún problema Atención, atención, atención Bienvenidos a la inauguración del tople de Costa Esperanza Juan, atajame el corpillo No, no lo puedo creer No puedo creer que estemos acá en vez de en Punta del Este ¿Qué le vas a hacer, hermanita? ¿Qué le vas a hacer? Es el regalito que nos dejaron mamá y papá por la superación Sí, pero yo no entiendo Si lo que se están separando son ellos ¿Por qué nos tienen que arruinar las vacaciones a nosotros, eh? Dale, poné Poné tomates Dale Ay, pagamos, pagamos Mirá, pagamos Porque a mí las verdulerías me deprimen, ¿sabés? ¿A dónde vas? A ver si con una cerveza encima esto toma un poquito más de color No están de vacaciones, Violeta Están trabajando Y cuando se trabaja Se cumple un horario ¿Y voy a cumplir con el horario como vos cumplís con mi sueldo? Sí, sabés que el bar está cada vez peor Mira, aparte te digo una cosa Si no lo levanto en la temporada, lo vendo y listo Sí, siempre decís lo mismo y nunca lo vendés y nunca me pagás No te quejes, Violeta Mira, por lo menos te quedan las propinas Sí, el tema es que no sé en qué invertir tanto Dame ¿Quién es ese? Debe ser nuevo Chicas, ¿por qué no trabajan? Vamos, muevan Bueno, permiso No me gusta hacer esperar a los clientes Disculpame, pero esa mesa es mía Pero yo la vi primero Hagamos una cosa ¿Cara o seca? Ay, mi cara Ay, me lamento tanto ¿Está bien? Hola, ¿cómo estás? Divertidísimo Tráeme una cerveza, rápido Disculpame, ¿vos no sabés lo que quiero decir? ¿Rápido? Bueno, queridas mártires de la cocina Ay, qué horrible Qué horrible Está re linda No, esa blusa no va, no Es re divina, en serio Para nada, muy serio, no Divina sos vos Que no querés que me sienta mal Mirá eso, ¿no querés? Vos sabés perfectamente que me hubiera gustado tener una nena como vos ¡Ah! ¿Dónde está mi camisa azul? ¿Dónde está siempre? No ¿Sabés que el hijo es como el padre? ¿No ven un elefante en una habitación? ¡Llévásela, por favor! Acá la tenés Gracias ¿Hacen calzoncillos? Sí, ¿y? No, nada ¿Dónde los puse? ¿Buscas esto? No No, pero gracias Ah, acá, mirá ¿Qué? Tomá ¿Qué hay acá? Los vídeos de cuando éramos chicos Nos estoy editando Así que esta noche te podés quedar a dormir Y nos vemos juntos No, no, a dormirnos ¿Por qué? Ya sé Porque no quiero ¿Tenés miedo a hacerte pis? No, si vos te hacías pis cuando eras chico ¡Vos te hacías pis cuando eras chica! ¡Qué mentiroso! Mirá Si vos te hacías pis siempre Siempre te hacía pie de la cara y boja de bordo. ¡No, no! ¡Quizá, no! ¡Pasa! ¿Pero qué pasa? ¿No querés llamar mi amiga? No, no es eso. Ay. No sé. Es que ahora es distinta. ¿Por qué? Vos. Yo. ¿No te das cuenta? ¿De qué? No. ¿Por qué? ¿No entendés? No. Para tener siete años usás un calzacillo muy grande. ¡José! ¡José! Sí, sí, me estuviste esperando. ¡Qué hago yo! ¡José! No te preocupes. Algún día vas a usar el corpiño tan grande como mi calzón. Sí. Moso, moza o lo que sea. Vení. ¡Dame! Tráeme otra cerveza. No hay más. No puedo creer que encima en este pueblo miserable no tengan más cerveza. Qué pena, ¿no? Escúchame, nena. Tráeme lo que te estoy pidiendo porque cuando tengo sed me pongo de mal humor. No hay más. No hay más. ¡Sí, sí, sí! We chased our pleasures here Dug our treasures there Can you still recall The time we cried Break on through to the other side Break on through to the other side Break on through to the other side Creo que me trapo la ari Decime, ¿neces algo? Yo un compact, vos un trapo Ay, la verdad que son tantos que no sé cuál elegir ¿Y qué música buscás? Romántica Perdón, la música romántica está por acá, tenemos Bueno, gracias Yo sé qué carajo, vos tomate lazo Chao, gracias por todo ¿Quién es ese chico? No, este es un chico que nada, trabaja acá en la temporada y hace unas tanguitas y no sé A mí me encanta darle una mano, ¿sabés? ¿Y vos quién sos? El dueño Ay, mirá vos, tan chiquito y empresario Bueno, con algo hay que matar el tiempo, ¿no? Ella se deslita y me ha atropellado Y un día verlo si no me importa Me gusta ¿Te gusta? Sí, me encanta Bueno, es todo tuyo No, pará, no dije que lo quería comprar Por favor ¿Cuánto sale? Nada, es una atención de la casa No, 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 lo pago, si lo llevo lo pago, si no, no No, bueno, pero tómalo como, no sé, un regalo de bienvenida Por favor Por favor Gracias De nada Chao Chao ¿Cuánto van a tardar en cobrarme en este bolichito? Hace una hora que estoy esperando Sí, ya va, enseguida te la traen Violeta, te querés apurar con esa tarjeta ¿Qué pasa? ¿Nunca vieron una tarjeta de crédito? Por fin, nena ¿Acá nunca pagan con tarjeta? Acá nunca pagan Toma, para que vayas ahorrando Sos un desastre como camarena ¿Tu tarjeta? ¿Pero qué es esto? ¿Qué joda es esta? ¿Qué te...? Disculpe, disculpe ¿Qué está pasando acá? ¿Dónde buscan a los empleados en el manicomio? Mirá lo que me hizo No, a ver, disculpe, no, mire No sé qué decir Lo que pasa es que, bueno, yo Si la quiere dejar, yo intento despegársela Me loco, gracias La bandejita es obsequio de la casa Violeta Violeta, Violeta, vení para acá Violeta, vení para acá No, 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 no Escúchame una cosita ¿Cuándo vas a aprender que hay que pensar antes de actuar? Pienso, luego existo ¿Pero qué querés? Ese tarjeta del imbancable ¿Pero a quién le importa eso? ¿A quién...? Acá lo importante es que consuman Si el tipo se quiere tomar diez cervezas Problema de él Bueno, perdóname No, está bien, está bien Ya está, ya es igual Ya no importa nada, total Un cliente más, un cliente menos No me van a dar la plata que necesito para salvar el bar ¿Qué tan mal estamos? Debo tres cuotas de la hipoteca Si no cancelo la deuda mañana, pierdo todo ¿Y cuánta plata es? Ella se desliza y me atropella Y aunque a verles no me importe Se cae el día que la piel Hola, ¿hay alguien aquí? Nada, ¿todo bien? ¿Vos? Bien Bueno, me alegro ¿Qué te pasa, Juan? Nada, nada, nada Lo único que me pasa es que Esa mujer me dejó loco Sí, claro ¿Cómo no te voy a dejar loco si vos sos medio flojito? Entonces te enloquecen rápido las chicas ¿Qué flojito? ¿Me estás jodiendo? Te estoy diciendo en serio Ella tenía... Cuando habla conmigo se le pone los ojos brillosos Me mira con onda, me mira... Una especie de alergia, una basurita, una ventisca ¿Vos me entendés o no me entendés? Si te digo que la chica esta está muerta conmigo, está muerta conmigo Mirá, Juan Esta chica, para mí que podría ser tu madre Sí, 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 podría ser mi madre pero no le es Además, sabés que mamá no está tan fuerte ¿O no? Chicos, por favor, tienen que ayudarme ¿Qué hiciste ahora? No, yo nada Es Roberto Está a punto de cerrar el Morena No, ¿cómo le va a cerrar si es como nuestro? Debe plata, ¿no? Hola, chicos ¿Se enteraron lo de Roberto? Sí ¿Qué pondrán un banco? ¡No! No, ahí no van a poner nada Se me acaba de ocurrir una idea para que no cierren el Morena ¿Cuál? Juntar la plata de las cuotas que debe ¿Y cómo vamos a hacer para juntar la plata? Hacemos una fiesta donde la gente tome de todo Ok ¡Fiesta! Bueno, ya está todo Sí, el asunto es si se van a enterar todos en tan poco tiempo De eso se iba a encargar Violeta ¡Señoras, sí, señores! ¡Escuchemos! No, no, no ¡Escuchemos! ¡Escuchemos la música! ¡Tiemblan los techos! ¡No! ¡Váigan de sus casas! ¡Váigan a bailar! ¡Bajá, querida! ¡Bajá, por favor! ¡Bajá, por favor! ¡Bajá, por favor! Desde el kiosco se escucha el escándalo Pero debí imaginarme yo que era Violeta ¡Bajá, por favor! ¡Bajá, por favor! ¡Pasa, Violeta! ¡Bajá, ya de ahí, eh! ¡3D34! ¡Ay, bueno, porque viniste temprano! ¡Cómo! ¡Y por tener un dolor de cabeza que no puedo! ¡Ah, no, no! ¡No me digas eso! ¡Y por qué es lo que sea la presión! ¡A mí no está! ¡Ay, hija! ¡Un día me voy a morir acá sola! ¡Completamente sola! Bueno, mamá, estás camina acá ¡Ah, sí! ¿A qué viniste, Juan? Nada, vengo a buscar una cosa que estamos preparando para hoy a la noche ¿Pero qué? ¿Vas a salir? Sí, mamá ¡Pero Juan, no me digas que me duele la cabeza! ¡Juan, no puedo más! ¿Pero cómo? ¿Y vos estás pensando nada más que en salir? ¡Pero Juan! ¡Juan! ¡Juan, no me dejes sola! ¡Juan, no me digas! ¡Juan, no me digas que me duele la cabeza! ¡Pero Juan, no me digas que yo! ¡Vamos a salir de la cabeza! No consigo dormir Eres mi sueño Atravesada estás Entre mis ojos Tu mirada café Tu pelo al viento Y ti que sea la última vez que haces pis acá Porque al final yo qué hago, me la paso limpiando Y vos nunca colaborás en nada A que no sabés lo que me pasó A que no sabés vos lo que pasó Me estuve componiendo Espero que hayas compuesto canción para mi jefe Mirá Y la mandó el jefe Que por fin le diste la cara al jefe No, nunca destia ¿Y? Creo que la vaya a ver inmediatamente Es que no No es que no No hay más que viste acá Sí, no se que es De alguna manera, sí. ¿A qué sos del dueño? No, digo porque... Mirá, me trajo esto. Espero que no me raje. No, no creo. Salvo que no le gusten los empleados mentirosos que le regalan cosas a sus clientes. ¿Cómo? Sofía Adelar, dueña del CD. La, 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 la... Eso de que sos el dueño... Bueno, cómo es... Estás haciendo un trabajo, ¿no? Deberías tomar un poquito más en serio. No, pero sí, claro, si yo lo tomo en serio, sí cumplo con todo. Mirá, yo te voy a decir algo. Recibir un regalo que uno no espera realmente es muy gratificante. Pero yo no quiero que mis empleados se tomen esas atribuciones. Quiero que seas atento, ¿sí? No, sí, señora. Pero no quiero que seas confianzudo. No, ¿seguro, señora? Sí. Nunca, con confianzudo. Bueno, yo te voy a decir también otra cosa. Eso de entrar a la casa de alguien que vos no conocés y sentarte a tocar el piano no es de buena educación. No, no, claro. Lo que pasa es que, bueno, vi el piano y, no sé, es mi sueño tener un piano y la tentación no pude... Tere, te presento a Juan. Él trabaja en el hotel. Yo soy Tere. Hola. Bueno, yo me voy a trabajar. Bueno. Juan, ¿no conocés algún lugar divertido por acá donde pueda ir? Bueno, sí, en realidad hoy hay una fiesta en el Morena Bar. Bueno, si querés ir... Gracias. Chau. La verdad que no me gusta nada retar a la gente. Pero si quiero ser empresaria voy a tener que aprender, ¿no? Bueno, y ti. A mí la de José, dale. Claro, vos te quedás conmigo porque te busqué subir a la cama, ¿no? No. Hola. Hola, querido. ¿Cómo te va? Venga, muchachito. Bienvenido. Vení, vení. Bienvenido. Pero estás en el norte, muchachita. Bueno, vamos, vamos. Con el abuelo. Sí, no. Con el abuelo. Ay, mi amor. Vamos, vamos, vamos. Te vas todo a cuidar, papá. Tomás, el perro ahí arriba. Tenés cuidado que no rompa nada, por favor, hijo. ¿Sabés quién vino a la casa de don Emilio? ¿Y qué sé? Los nietos. Están locos de contentos los viejos, no te imaginás. Bueno, a él le tuve que dar una pastilla. La presión de la emoción se le fue hasta el techo, ¿te imaginás? Hola, mi amor. Hola, cielo. Hola, mi vida. No sé pelén por ayudarme, está todo bien, ¿eh? No sabés lo grande que están los nietos de Victoria. Casi no los pude reconocer. Le dije a Victoria que esta noche ibas a llamar a la nieta para invitarla a salir. ¿Yo? ¿Por qué yo, ma? No, para presentarla a tus amigos. Pero, ¿no se te ocurrió pensar que primero me lo tendrías que haber preguntado a mí antes de hablar con él? Pudecita, no conoce a nadie. Pensé que no te iba a molestar. Pero, papá, esta noche hay una fiesta en el Morena y no... La llevas, aprovechás. No, no. Es la primera vez que te pido algo, Tomás. Está bien. Bueno, perfecto. La voy a invitar. La voy a invitar. Pero espero que mañana no me encajen a la abuela. Dejá ese perro por ahí, ¿eh? Es tu hijo. No, el exagerado es tuyo. Bueno, es mucha plata, pero si vos mucha gente la juntamos. Vamos a conocer unos chicos re lindos. ¡Uy, qué bueno! Ya tienen todo organizado, ¿no? Sí. ¿Quién va a ser el Diyokey? ¿Sabes? Ese es lo peor. Va a ser Roberto. ¿Qué tiene de malo Roberto? Y que es re viejo. ¿Sabes la música que va a poner? ¿Quién estaba separando de los lentos? ¿Qué va? ¿Bailar lento? ¡Ay, qué bueno! Antes se rehusaban los lentos. Era la mejor parte, claro. ¡Qué aburrido! Yo no quiso bailar eso, ¿eh? Yo tampoco ni siquiera sé bailar eso. ¿Cómo que no sabes cómo se baila? Yo te voy a enseñar. Yo te voy a enseñar, mamita. Me lo voy a bailar un lento. El chico te va a agarrar de acá, vos agarralo de acá. ¡Ay, qué bruja! Si vas a la naricita recomiendo que vayas de cáliz. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Quién es el que voy a ponerme? Ay, yo tampoco. Bueno, no sé si les sirve de algo. Yo les puedo prestar alguna de las ropas que usaba cuando era normal. ¿Se acuerdan? ¡Ojo con el placar, viole! ¡Qué desastre, Dios! ¿Loli? ¿Qué, mi amor? Yo estuve pensando antes, ¿no? Y por ahí podés llevar al papá del bebé. Así lo conozco. No es el momento todavía, José, de eso. ¿Entonces cuándo? Ya te lo expliqué cien veces. Él tiene que resolver algunas cosas para que nosotros podamos casarnos. Hasta que no lo haga es mejor que nadie lo conozca, ¿ok? ¿Ya vos lo decís? ¡Vení acá! ¿Qué es lo que te molesta tanto? No entiendo. Que no quiero que termines como mamá. Teniendo hijos con padres diferentes. Y después dejándolos por ahí. No te equivoques, José. Vos y yo no somos como mamá. Vos no sé. Yo estoy segura. A mí no me va a pasar lo mismo que ustedes. No lo puedo creer. Justo a mí me vienen a enganchar con esta mina. No lo puedo creer. Mirá, prefiero sacarlo y ti. Te digo la verdad. ¿Qué tan fiel es? No, no sabés lo que es. Yo te la voy a mostrarla. Tengo en un video. Cuando éramos chiquitos. No sabés lo que es. ¿Cuándo vas a dejar de coleccionar tu vida en video? Empezá a, no sé, agarrar una mina en serio. Pero puede ser que vos siempre estés pensando en minas. Y que minas... Obvio. ¿Qué otra cosa hay? A ver, si me salí, ti. Observá. ¿Eh? Mirá lo que es. ¿Cómo hago yo? Para tocarle el timbre y golas. ¿Qué le digo? Uy, hermano, qué mal te veo, eh. Te pido mil disculpas, en serio. Te entiendo, ¿sabés qué? Te entiendo. En cambio yo. ¿Sabés qué? Yo voy a seguir con la mina de mi vida. La mejor mina de Costa Esperanza. ¿Qué? Hoy a las minitas de la lancha pasó. ¿Qué mina? ¿Qué lancha? A las minitas que pasó hoy en la lancha, que la firmamos. La mujer de mi vida, mi amor. Mi amor. ¿Quién es mi amor? La dueña. ¿Te encaraste a la dueña? No. No me la encaré. Es mucho más sutil. No hay nada que hacer si no pasa nada acá. Bueno, bueno, llamame para contarme, por favor, eh. Bueno, un besito. Chao. ¿Te parece que vaya a la fiesta que me invitó Juan o no? No me parece que te haya invitado. ¿Te invitó? Tenía un papel, ¿no te invitó? Es que es muy tímido. Pero es obvio que esto es para mí, no va a ser para vos, ¿no? Que, aunque te pongas esa ropa, la verdad... Violet, estoy cansada de estar con mamá. Bueno, anda, anda, yo me quedo con ella. Bueno, chao. Chao. Ah, no, espera, espera, espera. De paso, repartime esto. Está bien. Chao. Chao. Nena, ¿qué haces en casa? Mami, vine a estar un rato con vos. Ustedes siempre vienen a estar conmigo, un ratito nada más. Lo único que les importa es andar todo el tiempo por ahí. Te hice una cosa esta noche, no salís, ¿eh? No salís. Ah, sí, claro. Eso es lo que vos querés. Oh, yeah. Olha, eu te amo e quero tanto beijar teu corpo nu. Não, não é mentira, nem hipocrisia, amor. Com você tudo fica blu. Olha, eu te amo e quero tanto beijar teu corpo nu. Não, não é mentira, nem hipocrisia, amor. Com você tudo fica blu. Tchurudu, 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 tchurudu. Tchurudu, 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 tchurudu. Tchurudu, 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 tchurudu. Tchurudu, 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 tchurudu. Tchurudu, tchurudu, tchurudu. Tchurudu, 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 tchurudu. Veo como nadás. No podés. Por? Tengo que salir y no tengo valla. Bueno, vos salís que yo no te miro, dale. ¿Seguro, no? Sí, dale, te juro que no te miro, dale. No mires. No. Estabas mirándote, mi esposo. No, pará, no te enojes, no te estaban mirando. Pará, no te vi nada. Igual no había mucho para ver. Pará, no te enojes, no te enojes, no te enojes. Pará. Me encantas. Me encantó, me encantó. Soy Juan. Quiero decirle a todos que estemos saliendo. ¿Ahora qué, a veces es más emocionante o no? Ay, sí, pero esta noche me voy a tener que bancar que bailes con otras chicas. Lo quiero. No, no pienso si en esta noche empezó ahora. Ay Juan, ¿por qué no querés que nadie se entere que estamos saliendo, eh? Ay, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué este pueblo está lleno de chumas? Bueno, empezando por tu hijo. Ay, no seas malo. ¿Sí sabés que tu hija sabe...? Ay, pará. ¿Qué? Estás apurada, eh. Tu hija sabe de todo por ese kiosco que tiene. Lo importante es ahora estar alejado de todo, ¿entendés? Nosotros. Nosotros solos. So we never be apart But my love is all I have to be Servitiana. Gracias. No, gracias a vos, eh. Nos vemos, que lo disfrutes. Gracias. Chao. Chao. Ay, escuchá bebé, empezó la música, qué bueno. ¿Bailamos? ¿Bailás? Miguel Morena, ¿venís? Estoy por cerrada. ¿Sí vas a ir? Sí. ¿Qué tiene? Estás igual que siempre. Vení que te arreglo un poco. No, no, no. Dale, se me hace tarde. Dale, por favor, dale. Los días de fiesta el corazón se pone de una manera muy especial. Y el pelo y la cabeza y todo eso también. Dale, vamos. Para mí una fiesta no es gran cosa igual. No, ¿cómo decís eso? Vos pensá, en las fiestas la gente se divierte, la pasa bien, se olvida de los problemas, se enamora... Ya pasó. Ya pasó. Ya pasó, vení. Ahora decís eso. Pero algún día te vas a enamorar tanto, 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 ¿de verdad? Que no te vas a reconocer, vas a ver. Ya nunca me voy a enamorar. No, no. ¿Estás lista, José? No, no. No, no, no. No, 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 no. Mirá, pichón. Ahí llegó. Te dije que estabas muerta conmigo, ¿no? Pero si lo único que hace es retarte, Juan. Sí, pero papá entiende mucho de mujeres. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno. Teres, los dejo, ¿eh? Espero que se diviertan. Chama, lleva a la casa después, por favor. ¿Y esa quién es? Es la hija de la dueña, así que mejor que la traten bien. No, ¿vos no tenías que buscar a la nieta de don Emilio? ¡Uy! ¿Qué pasó? Lo olvidé. ¿Y esa quién es? Es una minita que está bárbara. No sabés lo que es. ¿En serio? Sí. ¿No la querés ir a buscar vos? Mirá que si después se queda conmigo no te quejes, ¿eh? Pero todo bien, nano. Estoy acostumbrado a estos cabazos que te robes a todas las mujeres, pero... Bueno, ya vuelvo, ¿eh? ¡Chao! ¡Chao! Cuando se entera el regalo que se comió, se muere. ¿Qué pasa conmigo? ¡Ay, nano! 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 ¿Qué pasa conmigo? ¿Estás segura que esto va a salir bien? Camil, ¿no te das cuenta que cuando mamá se acuesta a ver televisión se olvida de que existimos? ¿Y si viene? Bueno, te haces la dormida y listo. Si te descubre, ¿qué le vas a decir? Bueno, no sé. Eso lo voy a inventar en el momento. Lo único que quiero es ir a esa fiesta. ¡Chicas! ¡Ay, no! Violeta ya se durmió. ¿Sí? ¿Qué cosa es eso? ¡Ay, no! ¡La, la, 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 la! ¡Ay, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Levanta todo eso! ¡Levanta limpia! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, Camila! ¡Sos una genia! ¡Me salvaste, gracias! No me tiré como no se dio cuenta que no estabas en la cama. ¿No te diste cuenta que para mamá yo soy invisible? Bueno. ¡Chau! ¡Gracias! Vamos a bailar, Juan. Por el pezán de que encuentro de esa saliva ¿Cómo me ha podido culpitar? ¿Cómo me ha podido el paseo en la viva? ¿Qué es eso? ¿Por qué me hace tarde? ¿Se expulsa la de la vida de Nando? ¿Se habrá jugado con la nieta de una emisión? No, debe estar escondido dentro de un pozo para que nadie lo encuentre. Es peor, no es peor. ¿En serio que no querés nada? No me cueste ir a mozarte, algo flequito, ¿no? Oiga, jueguitos, venga. ¿Qué tal, don Emilio? ¿Cómo anda? No, ya tengo demasiados amigos. ¡Ay, pero qué odioso! Les quiero decir una cosa. Como llegue a escuchar el más leve murmullo, les corto la festichola. No se olviden que yo soy el fundador de Costa Esperanza. El que manda soy yo. Quédese tranquilo, don Emilio, no va a ser ningún bardo. No te pongas así, caramba. No ves lo que son, son unos vándalos. Los vándalos hay que tratarlos de esa manera. Sí, pobrecito, por eso, ¿eh? Mirá cómo tiembla. Te tiene terror el chico. Anda, por favor. Ya estoy lista. Buena la fiesta, ¿no? Sí. A mí no me invitaron, ¿a vos sí? ¿A mí? Vení, bebé. Me debes una tarjeta de crédito. Me debes una tarjeta de crédito. Dame. ¡Estúpido! ¡Ya sé! ¡No se sorda, imbécil! Si te dice que la soltá, la soltá. Juan, tranquilo. Ese es infeliz. ¿Y yo voy a hablar con ellos? ¿Vas a bailar conmigo? Me quiero... ¡Eh, eh! No quiero que nadie ruida la fiesta. Bueno, entonces que se vaya. Es un cliente. La fiesta la organizamos nosotros. Y queremos que se vaya. Lo siento, pero... ¿Te estoy metiendo? ¿Vos viniste con él? ¿Y yo? No, nada que ver. No, no. ¡Vamos a bailar! ¡Vamos! 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 ¿Y la nieta de don Emilio? ¡Ah, ya! ¡Y no saben lo que es! Sí, ya sé. ¿Y eso? Esa es Clara. La nieta de don Emilio. Hola. Yo soy Tomás. El que te tendría que haber ido a buscar. Hola. Yo soy Juan. Bueno, ella es cose, luz, violeta. Y bueno, gananó y ya lo conocés. Sí. ¿Bailamos? Sí, vos no sabés bailar lento, Tomás. O, ¿qué tal? Yo soy Juan. 비aba en sidelo. Y ese es mi amor. Murió. Yo hice el trabajo de ir a buscarla y él se queda con el premio. Bueno, andá a reclamar, ¿no? ¿Qué esperas? ¡Andá! ¿Ya sabe cuánto tiempo se va a quedar en Costa Esperanza la anoréxica esta? La, 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 Nada nos puede pasar, todas las bicis y los barcos, la ternura indefinida y esas ganas de volar Nada nos puede pasar Compartimos la esperanza Que inventamos día a día Son esas pequeñas cosas Esa luz la que nos guía Nunca estás sola, somos el refugio Ese remolino, ese buscarrío